Bueno, va a empezar el partido del Barça contra Kiran de Muev de Zagreb, tercera jornada de la Champions. Esperemos que gane el Barça, la verdad. Venimos de ganar a Juve 2-0 por empatar contra el Aves 1-1, nadie se explica cómo. A ver si este partido va un poco mejor. Vamos allá. Va, comienza el partido, vamos, vamos, vamos. Y vuelve para Patel Stegen, vuelve para Patel Stegen. A pesar de que el Barça no ha ganado los últimos cuatro partidos de Liga, el partido contra el Juventus fue brutal y contra el Alavés fue una gota masacre, lo que pasa es que no entró ninguna. Yo creo que este partido va a ser un 3-0 fácil, con goles de Lionel Messi, y no de penalti de falta, a Pan Sufati y va a meter a Principito Griezmann. No, 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 Sufati es una locura. Madre, 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 Anza ha salido enchufado. El niño maravilla. Jeje, Anza maravilla. Qué buena, qué buena, qué buena. Ya se da de cara. Penalti, penalti. ¿No es penal? Alvin. Hombre, es penalti, hombre, hombre. Bueno, bueno, aquí es penalti. Pues es que penalti, clarísimo, además. No, 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 pi, penaltico. Pero vamos. Nada, nada, nada. Pues Messi va a meter, pero no va a ser de jugada. Otro puto gol de penalti, tío. La prueba acaba ahí, la prueba acaba ahí. Mételo al lío, por favor. Tiro, va. Vamos. Vamos. Joder. Vamos, hostia. Me saldi. Solamente penalti, hijo de puta. Vamos, coño. Vamos, hostia. Dale, dale, lío. Dale, lío. Está enchufado. Está enchufado. Está enchufado. Bueno, 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 bueno. Somos buenísimos. Somos buenísimos. Oh, qué bueno. Dale, dale, niño. Griezmann, hijo de puta. ¿Cómo has fallado eso? Joder, Griezmann, macho. Es que fallas unas, tío. ¿Cómo fallas eso? ¿Cómo fallas eso, tío? Como está jugando el Barça en Champions, no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a hacer la técnica madridista. Vender la Liga para ganar la Champions. Es riscado. Vale, Anshu. Vale, Anshu. Destruye. Bueno, 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 bueno. Bueno, si mete eso. Bueno, si mete eso. Lo deja temblando, macho. Lo deja en el puto suelo al tío. Hostia, cómo se lo ha meado. Prueba, hombre. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué bueno! Sí, claro. ¡Qué buena! ¡Dale, mío! Joder, se le resiste, tío, el gol de jugada, ¿eh? Joder. ¿Qué está pasando? Trabajo. Qué bueno. Pállate. Trabajo paradón. Vaya paradón. Tere Stegen te quiero, tío. Tere Stegen te quiero, tío. Vaya palada, hermano. Lo que no tiene sentido es la empanada que llevamos encima ahora. Como está sentido solo en el punto de penalti. Otra vez te desteguen salvando los muebles Messi no tiene sentido Ninguno que pase por Dios Pianic Ay Ay Pedri Tío que has tenido dos Pianic el pase que la pegaba A De Est Destellos de Xavi Pianic Cuidado Sí Messi No quieren entrar las bolas Tío Qué buena Ay casi Tía Qué paradón Bueno va a empezar la segunda parte Ningún cambio por parte de ninguno de los dos equipos A ver si espabela un poco el Barça Porque al final de la segunda parte Jodido Se ha hecho una parada Ter Stegen milagrosa Vamos a ver si salimos enchufados Me jodas Ter Stegen salvando al Barça Capítulo 800 ¡Fueros gol! ¡Fueros gol! ¡Fueros por el lado! ¡Hostia! ¡Qué putada! ¡Hostia! ¡Ya me jodería! Pensaba que iba a pitar fuera de juego Están locos Bueno Pues el Barça Salvándose otra vez Por la puta flor Que nos ha dejado Zidane En este partido Porque madre mía ¡Oh! ¡Berter Stegen! ¡No para de salvarnos el culo! ¡No para de salvarnos el culo este tío! ¡Qué mal! ¡Qué mal! A ver que Messi hace que no me dé una falta tío Ojalá me calla la boca Pero Casi me la calla Casi me calla la boca Joder Vaya paradón tío Joder Vaya paradón hermano No la pongas ¡Qué bueno! ¡Ay! Vaya parada Vaya parada ¿Qué está pasando tío? ¡No entra la bola tío! ¡No entra la bola tío! ¡No entra la bola tío! ¡No entra la bola! Es surrealista esto macho Abre aquí Abre aquí Rápido ¿Lo sabes? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Grande piquetón! ¡Dale! ¡Joder! ¡Joder! ¡Menos mal tío! ¡Menos mal! ¡Tiene que venir Piqué a meter goles tío! ¡Es de coña! Ah, cómo me representa Koeman, tío Es que está hasta los huevos de ver jugar mal al Barça Es que es cada aficionado del Barça Todo lo ofendes, tío Lo que está haciendo Koeman en el banquillo Confiamos en ti Aquí te bancamos, Koeman En este canal se banca Koeman Tenía que llegar el gol Tenía que llegar en algún momento Pues nada, a sufrir El final del partido Es que ya salva a esos 3-10, tío Y ahí es para darle los primos que quieran Y Tellarvi, podemos dejar de sufrir ya Gracias Se ha acabado ya el partido De manera que bastante agridulce Al final sufriendo con ese 2-1 Es la primera reacción que hago A un partido de fútbol Espero que haya quedado más o menos guay Iré haciendo De los partidos decentes que juegue el Barça Y a ver cómo va la temporada Dejad un like si os ha gustado Dejéis like o no Seguiré haciendo reacciones Así que en ese sentido Da un poco igual Espero que lo hayáis disfrutado Y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!